Y pues así quedó nuestra rica ensalada. Vamos a servirla al gusto, no se sirve su ensaladita. Bien navideña, sabrosa, amigo, con un toquecito exquisito. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi cocinita. Hoy vamos a preparar una rica ensalada de manzanas. Espero que les guste la forma de como yo la preparo. Es una forma fácil, sabrosa y pues los ingredientes que necesitamos para esta rica ensalada navideña es manzana. Aquí tengo tres manzanas verdes, dos rojas, vamos a necesitar durazno, fresa, dos platitas de media crema y una de leche condensada. Y para que salga bien exquisita con un saborcito así bien especial, vamos a necesitar leche de coco. Tenemos nueces y pueden utilizar pasas o arándaros. Yo voy a hacerlas con este, son gran berri secos. Me gusta porque les da un saborcito como agriecito, dulcecito, sale exquisito, amigo. Esta es la forma de como yo los preparo. Espero que les guste la forma de como yo las voy a preparar. Ya tengo mis manzanas lavadas, ahorita las vamos a picar bien picadas y a empezar a preparar esta ensalada. Y pues lo primero que voy a hacer, voy a picar la fresa. Al último voy a picar la manzana porque voy a ver que si se dura mucho tiempo picada y se pone como oxidada, algo así, como negrita. Y pues no quiero que se ponga así, por eso voy a picarla al último. Así, voy a hacer mis cuadritos de la fresa. Y así vamos a hacer con toda la fresa. Ahora vamos a picar los duraznos. Yo no le voy a agregar el juguito que tienen, no. Porque yo nada más con el dulzor que voy a agregar la latita de leche condensada, para mí va a ser suficiente. Y vamos a agregarlos aquí a la fresa. Esta ensaladita es fácil, sabrosa, amigo, para disfrutar, para navidad o para cualquier ocasión, cualquier evento que uno a veces tiene. Hay que preparar una rica ensaladita de manzana, fácil y sabrosa. Antes de picar la manzana vamos a preparar la crema, ¿verdad? Aquí para donde vamos a agregar la manzana, para que no se nos haga negra. Vamos a empezar con la leche de coco, aquí la vamos a agregar. Bien, bien. Vamos a integrar todo bien. La media crema. Esta es la media crema. Y al finalizar el video yo les voy a dejar todos los ingredientes que utilicé, ¿verdad? Todas las cantidades que necesité para preparar esta ensalada. Vamos a integrar bien todo la crema con la leche de coco y la leche condensada. Esto no va a ser espuma, no va a ser nada. Ya que tenemos todo integrado, vamos a empezar ya a picar nuestras manzanas. Yo así voy a hacer mis cuadritos pequeños, no muy grandes. Y los voy a ir agregando luego a la crema, ¿verdad? Que preparamos para que no se haga negra. Yo no pelé las manzanas, ¿verdad? Pero si gustan las pueden pelar. Yo así las dejé para que les dé un bonito color y las lave muy bien. Para poder, ¿verdad? Agregarlas así con toda esa cascarita. Y así vamos a hacer con toda la manzana. La vamos a picar ahorita bien toda. Ahora estoy picando ya la manzana verde. La vamos a agregar igual. Ategramos bien la manzana aquí con la crema. Y agregamos la fresa y el durazno que picamos. Vean que bonita está, está ensalada. Con un montón de colores tan bonitos. Y queda bien cremosita, amigos. A mí me está así un poco media seca, no exageradamente de crema, ¿verdad? Pero si la quieren con más cremosidad, pues agreguenle más crema, ¿verdad? Media crema. Porque estoy utilizando la media crema. Vamos a agregar ya el gran berri. Como les digo, es gran berri seco que tengo. Le pueden agregar pasas, pero yo le voy a agregar gran berri. Son 100 gramos aquí lo que yo le estoy agregando. Y también vamos a agregar en una taza y un cuarto de nuez. Solo la voy yo a romper así un poquito. Porque no la quiero muy desbaratada. Las voy a agregar así casi enteras unas. No las quiero muy chiquitas. Casi las voy a agregar casi enteras mis nueces. Aquí les fascina a mis hijos tan ensaladas. Y con muchas nueces. Me encanta la nuez. A ellos. Y qué fácil está. Hay que dejarla reposar un poquito. Para después servirlas, amigos. La ponemos en el refri para que así agarre otra textura más cremosita. Y pues así quedó nuestra rica ensalada navideña, amigos. Miren nada más qué sabrosa está. La leche de coco les da un toquecito bien rico, amigos. Y el dulzor quedó exquisita. Los colores bien navideños, bien bonita nuestra ensaladita. La vamos a llevar al refrigerador para que tome otra textura más espesita la leche. De más cremosita. Y pues ya la vamos a llevar al refrigerador. Yo para mí está bien así de crema. Yo no quiero más crema, ¿verdad? Pero si gustamos le pueden agregar otra latita más de media crema por si la quieren más. Que tenga más cremita, que esté más jugosa, ¿verdad? Pero para mí está así bien. Y pues ya. Ahorita la llevamos al refri y después a disfrutarla. Por unos 20 minutos, media hora. Nada más la voy a llevar a reposar para que se integren todos los sabores en la fruta. Y pues así quedó nuestra rica ensalada. Vamos a servirla. Al gusto. Uno se sirve su ensaladita. Bien navideña, sabrosa, amigo. Con un toquecito exquisito. Pues así quedó esta rica ensaladita de manzana, amigo. Una ensalada bien navideña, con sus colores bien navideños. Y pues gracias por su apoyo. Gracias por ver mis videos, amigos. Y pues los espero para el próximo video. Bye.